Bueno, mis ganas de llegar a ser defensora del pueblo es nada más que para defender al pueblo ante todos los inconvenientes o las falencias que pueda tener el Estado hacia los mismos, empresas que presten servicios, ganas de que los jóvenes participen y cuidemos y protejamos todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, los discapacitados. Devolverle un poco a todos aquellos que me conocen a través de tantos años de trabajar en los medios de comunicación lo que me dieron. Tengo ganas de trabajar por el pueblo, pura y exclusivamente.